Hola, mi nombre es María Jerez Dalpo, gerente de Ecoquil Marcos Juárez, una empresa de control de plazas urbanas, gestión ambiental y bromatología. Vamos a nombrar a la Casa Central y a sus 8 franquicias en todo el país, a Casa Central en Córdoba Capital, Ecoquil Salta, Cuyo, San Francisco, Calamuchita, Sierra Chicas, La Pampa, Patagonia y Ecoquil Marcos Juárez. Somos la única empresa del Cono Sur con 8 franquicias, quería comentarle eso. Y hoy nos visita José Bocio. ¿Qué tal? El dueño, gerente de este canal. Bueno, el motivo de que esté José con nosotros es para darle el presente que le dimos a todos nuestros clientes, proveedores, amigos que han estado durante este 2019 acompañándonos. José, agradecerte por confiar en mí, por prepararme esto que la verdad que estuvo muy lindo, me sentí muy cómoda durante todo este año. Así que bueno, ha sido muy productivo y bueno, esperemos que nos encontráramos en el 2020. Bueno, seguramente ha sido un descubrimiento muy bueno esto porque te ha servido a vos, le ha servido al noticiero, al canal, porque un montón de gente se ha enterado en muchas cosas en cuanto a lo que vos haces, en cuanto a las obligaciones que tiene la gente, todas las necesidades y todas estas cuestiones. Y bueno, sí, seguramente nos encontraremos el año que viene. Bueno, José, muchas gracias. Otra vez y entregarles este presente a José. ¿Yo puedo abrir? Lo abrimos para explicarle a todos. Bueno, esto es un lápiz, José, que es plantable, que en este caso te tocó la aromática perejil. Bien. Una vez que terminás de usar el lápiz, ahí lo mostramos en cámara, es un lápiz, tenés las semillitas de perejil, ponés como primera instancia esta macetita que es biodegradable, lo ponés acá adentro, una vez que creció, la macetita va en tierra porque es biodegradable y lo ponés en una maceta de cemento. Bueno, perfecto. Ya lo mostramos. A ver, lo puedo mostrar ahí. Muchísimas gracias. No, de nada. Y siempre, bueno, en pos del medio ambiente, no de cuidar el medio ambiente. Sí, la idea de regalar esto a los clientes, a proveedores y amigos de Coquil, es para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Bueno, como siempre vamos a agradecer a... Muchas gracias, José. No, por favor, gracias a vos. Y agradecer a nuestros clientes que están en placa y a los créditos del taller de flores de Laura Altamira, la peluquería de la técnica colorista de Encorte Gaby Gutiérrez, a Solonias de la Máster de Instructor Silvina Panique y ahora a Microblandi de Natalia Escamilla, a Centro de Dermatología y Estética de la Doctora Graciela Astorga, a Lotus y Estética de Innutrición, Bronceado Saludable de Lorena de Mim, Clamurama, Zapatos y Moda y Charmin Accesorio. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Ecoquil Marcos Juárez, Manejo Integrado de Plaga, Bromatología y Gestión Ambiental. Trabajamos comprometidos con el medio ambiente. Técnica María Ángeles Dalpós. Contactanos al 03472 154 69 319 y en Facebook Ecoquil Marcos Juárez e Instagram Ecoquil MJ Ecoquil Marcos Juárez.